¡Tips para guitarristas en 70 segundos! Vamos hoy con un tema del último disco de Fitty Fitty Paddy que me ha encantado El tema se llama A Quema Ropa y Carlos Raya, ¿qué decir verdad? Vamos a poner el tercer dedo, bueno vamos a empezar poniendo la cejilla en el primer traste, ¿de acuerdo? Y ahora vamos a poner el tercer dedo en la quinta cuerda, traste número 8 en ese Fa El Pe que justo debajo en el Si bemol Y el índice, tercera cuerda, traste 6 al Re bemol, ¿vale? Y voy a tocar la segunda cuerda al aire, pues la cejilla sería un Do Y lo que hago es Quinta, cuarta, tercera, segunda, tercera, cuarta, todo junto Y lo voy a poner como si fuese un Fa americano, ¿vale? En este caso al tener la cejilla sería un Sol bemol mayor Y hago este Lick Tengo el acorde puesto, suelto el dedo 2 y lo vuelvo a poner ¿Vale? Todo junto Entonces ya está listo el dedo 3 y lo voy a poner como si fuese un Fa Y lo voy a poner como si fuese un Fa Y lo voy a poner como si fuese un Fa Y lo voy a poner como si fuese un Fa